Bouteo Jemaisensis, o The Red-Tailed Hawk, recibe su nombre de sus plumas de la cola del color rojo. The Red-Tailed Hawk es conocido en todo el norte de América por una muy buena razón. No hay otra ave de rapina tan conectada con y afectada por los seres humanos. Esta ave se ha esparcido gracias a su incomparable adaptabilidad con el esparcimiento humano. Mientras otras aves se alejan para medir las grandes construcciones de los edificios, el halcón lo acepta. Esta especie de halcón mide 18 a 22 pulgadas de alto y de 47 a 56 pulgadas a lo ancho de las alas extendidas. Se puede mirar terpado en la punta de los postes de la línea del teléfono en busca de presas fáciles y muchas veces haciendo sus nidos en el techo de los edificios de una ciudad con mucha actividad para cazar pichones. Las nuevas y despejadas carreteras con largas líneas de postes telefónicos a lo largo de los Estados Unidos les da la oportunidad a estas aves de cazar en los desiertos donde no hay árboles grandes. Esto les da la oportunidad de reproducirse en grandes cantidades en todo Norte de América y como son tan hábiles cazadores, son rápidos para brincarse en la cadena alimentica ocupando el primer lugar en cada nuevo ambiente incluyendo el río San Diego. El Red Toad Hawk no llegó a ocupar el primer lugar solamente por la expansión de la humanidad. La llave de su adaptación se debe a la variedad de dieta la que hace que los halcones crezcan unos junto a otros y así eviten la competencia entre la limitada variedad de presas. Los animales mamifieron comprenden 68% de su dieta, pero los halcones también se alimentan de otras aves, reptiles, anfibios y invertebrados. Las características físicas del halcón les ayudan también en su adaptación, pero no es tan importante como su estrategia que usan para cazar. El halcón conserva su energía trepándose muy alto en la cima de los árboles o en las orillas de las laderas para espiar a sus presas. En las áreas planas donde no hay árboles se pueden encontrar esas aves levantadas a una gran altura en las columnas térmicas como testamento a su resistencia en la naturaleza, comparándose con las especias de aves que día a día se anaden a la lista de extinción. El Red-Tailed Hawk empieza su temporada de cortejos con un increíble espectáculo de piruletas en el aire, donde un par de halcones empiezan a volar en un círculo grande antes de que el halcón macho se descuelgue de un clavado a una velocidad de casi 100 millas por hora, y luego se eleva en forma escalereada hasta llegar al círculo formado en lo alto. Este espectáculo continúa hasta que el halcón macho se acerca a la hembra desde arriba para tocarla o agarrarla suavemente, o en algunos casos, las dos aves se agarran los talones y se dejan caer en forma de espiral al suelo. Estos halcónes son fieles compañeros porque solo escojan una pareja y juntos construyen su nido en lugares de gran altura, donde pueden tener vista en un infinito paisaje como en la copa de los árboles a las orillas de los barrancos. Los nidos los construyen en forma fija y miden aproximadamente 30 pulgadas de ancho con un cimiento de aproximadamente 2 pies. El nido es construido con palos de 2 pulgadas y rellenado con materiales más suaves, como el pasto. Los halcónes tienen una camada de huevos desde 1 a 7 que toman de 28 a 35 días de incubación. Los ojos de halcón son largos y profundos, designados para ver la larga distancia y posen de una sobrepuesta visión binocular. Esto le permite al cerebro calcular la velocidad más efectivamente para tener más ventaja en atrapar a su presa. Sus ojos tienen 5 veces más células de sensores visuales por milímetro, por retna, que los ojos del ser humano, y dos foveas para dirigir la información a retna, permitiéndole procesar más frases por segundos que los humanos pueden procesar. Ellos pueden ver dos colores más de lo que puede ver el ojo humano. Esto quiere decir que los halcones pueden mirar una resolución más alta con video en cámara lenta y ver colores que los humanos no pueden ver.